No se preocupe señor Just domestique el caballo A su gusto señor, whenever you're ready Go now, come on Just stay there You're mine now Easy there Almost got you Whoa Relax now Come on Come on, nearly got you Steady Nearly there Almost got you There Fantastic señor You have a real gift for caballo Tequila Viuda verde Hola Ya va Ya va Basta Juntos, vamos a buscar la libertad para México Es hora que el pueblo tome el poder Tenemos que hacer algo amigos Vamos caballo vano Pendejos antipatrióticos Van a pagar Vamos a buscar la libertad Vamos a buscar la libertad Oh I need it more than you now Como está Como te vas Vamos Vamos Comprehens Cómo te vas Cómo te vas Cuénos 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 Quinta Cómo te vas ¡Hola, señor! ¡Gracias por la ayuda con ese matrimonio! ¿Qué opinamos? ¡Gracias! ¡Pues hola! ¡Ya! ¡Pues hola! ¡Como! 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 Sí, hola, buenas, eh, hola. Easy. No pesa mucho. Está bien, mamá. Está bien. No, no. Señor Marston. Mamá, papá. Este es el gringo que me salvó. Muchas gracias. Uh, my family is interred to you. Forgive my English. What's happening? Great and terrible things. The revolution is coming. The country will be in turmoil once more. This time, we hope it's the last time. Does that seem likely? With Abraham Reyes, anything is possible. Where's your family going? My parents and my brother are headed to the hills. My sister has to flee. The army have an unfortunate way of treating women. And you? Don't worry about me, Mr. Marston. I'm living in history. I'm not afraid to die. Your nobility is almost as affecting as your naivete. I would rather be dead than a cynic like you, Mr. Marston. I would do. I know you're not really like that. You saved me. Luisa, who's going to save Miranda? We have to take her to the port, she'll get out at night. We don't have time. Mr. Marston, can I ask one more favor of you? Can you take my sister to the docks? We are sending her to work for a kind man in the Yucatán. She's too young for a revolution. Okay. Anything I can do to help out? The boat leaves at sundown. Miranda, vamos. Adios, Miranda. Ten cuidado. Adios. Te amo. No. Emilio works as a driver. We will take his stagecoach. It is not too far. I will show you the way. What do they want now? Act normal. It's nothing to worry about. Te conozco. Eres un pinche rebelde. Disparen! No let dejen escapar! Que vida esta! Cielos! Put your gun down! Is that an army checkpoint? What is that wagon doing? Take a left heel. Stay awake. Pálgame. I need to avoid any checkpoint we see. Look, senor. More soldiers. Head right. Head right. Que demonios! Keep going. Keep going. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a Dios! ¡Suscríbete al canal! Gracias por todo. Voy a ver a ti cuando vuelvo? No es probablemente. No estoy pensando en estar muy largo. En algún otro día, entonces. Quizás. Deberías ir. Viajar seguro. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Mi armas son las mejores en la escalera. Estoy en tu servicio. ¡De Santa me da besos como si fuera su hermano! ¡Conforme! ¡Gracias haciendo negocios con ti! ¡Macho nuevo! ¡Sé luego! ¿Sabes de los dedos torcidos? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Majandos! ¡Qué es los cabrones! ¡Let's see what mess that idiot Espinosa has made! ¿Ves ese deranged capitán en Tesoro Azul? ¿Es he leading this attack? ¿Sí? Espinosa no ha lead anything. ¡I thought you was the same, Ray! ¡He is an angry dog who get out to run some tanks! ¡Aresolt! ¡I'm in charge here! ¡Follow me! ¡We will lead the wagon here! ¿Y dónde carajo están los otros que necesitamos? ¡Nos van a masacrar con estos pocos! ¡Nos van a masacrar con estos pocos! Los rebeldes que tú y tus hombres se hubiera habido encargado y nos atacaron. ¡Ten cuidado con ese tono de voz! Mastro, come on. Ignore this stupid ape. ¡Shut your mouth off his boy! Gringo, take that sniper rifle over there. No, he is atle. ¡No! No, no! ¡No, no, no, no! ¡No! No, no! No, no no! No, no no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No aguantamos a todos! ¡Feliz clear! ¡Adelante! ¡Muevan! ¡No aguantamos! ¡Ya están todos los checales aspiradores! ¡Bambo! ¡Cúbrese! ¡Cúbrese! ¡Suscríbete! 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 ¡Stop that! ¡Palazos! ¡You are not shooting! ¡Fair! ¡No idea! ¡Los palazos canta el cabrón! ¡Escucha! ¡Excuse me, Miss! ¡No fighting! ¡Cackala, Popolo! ¡Serifica, . ¡Suscríbete a donde los ataques nos escuchan lasaces! ¡A la expressing sự dramático... ¡ primavera, sincera! ¡Suscríbete a los ataques! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 El mejor placer que el hombre le da a un hombre. Necesito un poco de información, De Santa. Todo en buen tiempo. Mi hombre y yo nos vamos a terminar nuestro negocio y nos vamos a hablar de la escalera. La próxima vez que te veo, necesito un poco de respuesta, Capitán. ¡Vamos a un hombre! ¡Enjoya la vida! ¡Es una gran lucha! Capitán, Capitán, Capitán. Capitán, 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 Capitán. Capitán, 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 Capitán Cuidado muy bien. Hola, amigo. Es lo mejor que tienes. Sabía que podías ganar algo. Vamos, chicas de las chicas. ¿Quién es? Vamos a hacer esto. Muy bien. Es que me ganaré un poco. Ese cura anda en asunto de parís. Idiotas. No me gastes el tiempo con mezquindad. Good. But not good enough. Diablos. Caray. No. Madre de Dios. ¡Ay, qué susto! That's one round one. Any other gluttons for punishment? Let me see the money. ¿Cómo está usted? No bad. And there it is, mister. No hay nadie más rápido que yo. Mira. ¡Locura! Let's see if I can match it. Me voy por vencido. Oye, ¿you have a chill? ¡Fuera de mi cara, cabrón! ¡Fuera de mi cara! ¡Fuera de mi cara! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Estás bien, amigo? Creo que... todavía estoy vivo. Un tipo de chico, ¿verdad? No tengo mucho que ser chico. No creo que tampoco lo hago. No, tampoco. Yo vine aquí para hacer mi fortuna. Tengo un trabajo para que pueda casar a mi querida. Ella dice que todavía está esperando por mí, pero nunca voy a salir de aquí. Nunca voy a ver a Shanghái de nuevo. Yo viviré y moriré en la lluvia. ¿Por qué no? Yo estoy indenturado. Todos somos. Nosotros somos más que esclaves. Esclaves? No son esclaves, gringo. No son esclaves. No son esclaves. Ellos solo tienen que hacer un trabajo de mamá para obtener un trabajo de mamá. ¿No es cierto, Zhao? Sí, señor. Y de este hombre libre. Este hombre firmó un contrato. Si la ley no respira los contrato, la ley no respira nada. ¿No es cierto, Zhao? Vamos, dame este hombre la libertad. Este hombre me da $10,000 si se rompe su contrato. Se escribió claro como día. Déjame ir. He he he. Te diré lo que, gringo. Cowboy. Me da... Me da... No sé. Me da... 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 Me doe... Las 10 pobres de lágrались. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! ¡Hey! ¡My inglés es cool, mi amigo! ¡Soy me! ¡Gringo! ¡I should tell you the story of the boy with the two heads! ¡He was famous here! ¡Two people with one body! ¡But they hated each other! ¡They fall in love with the same prostitute! ¡One day, they were found dead in the saloon! ¡They had drawn each other! ¡In the next room, was the prostitute! ¡She had been cut in half! ¡Oh! ¡Oh! ¡I bet that one changes every time you tell it, partner! ¡Hasta la vista! ¡Got it! ¡Las still! ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va! ¡Vamos! 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 Una vez, el generalísimo Sánchez estaba a bordo en mi tren. ¡Vamos! ¡Hia! 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 ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete, cabrón! ¡Somos inocentes! ¡Te vas a quemar en el infierno! ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete! ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete! ¡Suscríbete! 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 Me iré de mirar el colegio. Prá decirlo a cómo tratar de la chasing. Señor Marston, eres una compañera de este país. Así que todos me informan. Vamos, Señor Marston. ¡Gracias! 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 It's not far now, are you ready? El Presidio, ahí está. Tienes que encontraron el camino. Voy a hacer mi mejor. Hay una pared de parcialmente rompida. Debería ser capaz de descargar sobre ella. Cuidado, pero por favor, hay guardias en todos lados. Si te vean, te matará. Bueno, si está vivo, intentaré asegurarme de que siga así. Tengo algunos amigos esperando por mi cerca del río. Traba a Abraham allí. Buena suerte. Tú puedes hacer esto. Tú tienes a Dios en tu lado. Buena suerte. Que Dios te proteja. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vete a brisa! ¡El armado está llegando! ¡Mira, hay más de uno de nosotros! ¿Name, mi amigo? John Marston. No, el americano que trabaja para Allende. Yo no estoy trabajando por nadie. Estoy aquí porque Luisa me pidió mi ayuda. Como pensaba que eres un amigo de Allende, yo estaba planejando ponerle un balón en tu cara. Bueno, intenta resistir la obligación. ¿Cómo conoces a mi joven amada, Laura? Es Luisa. Me salvé su vida no tanto tiempo atrás. No te olvidaré de esto, compadre. Te serás recompensado. Mány, mujeres, Luisa, si quieres. Estoy aquí por dos hombres, y eso es. Nosotros habíamos pasado demasiado tiempo con el Capitán de Santa. Muy divertido. No es así. Lo explico más tarde. Estoy libre de nuevo. Voy a escribir un libro sobre este día. Esto es de un hombre que fue contado a un poste con un arma en su face un par de minutos. Quiero ver a Allende cuando él descubre que me derroté a un hundro de sus hombres. Todo lo que has hecho es ir a la parte de este hombro, amigo mío. Y tú no has conseguido eso. Luisa, Zapagel. Buena suerte, compadre. No, 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 no. Que te aguantará. Bueno, mejor de suerte a los ambos, pero necesito encontrar dos hombres para que pueda volver a América. No problema. I will help you find those men. Y en el retorno, you will win a people's hard freedom. ¡Viva México! ¿De dónde tú vas, bella? Eh? ¡Va allá! Vente conmigo. Tú sabes que en esta luz Puedo ver el fuego en tus ojos ¡Laura, dame la fuerza para luchar! Puedo ver el fuego en tus ojos ¡Vamos, vamos! Bienvenido, señor ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Hola! ¿Y tú estás haciendo aquí? ¡Hola, Austin! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Habías un tiempo a El Matadero? ¡No! 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 ¿Y tú? ¡No! 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 Me voy a quitar mañana. Y me voy a quitar. Quitar? No lo digo. Me estoy bien. Me estoy bien. Ella es mi amor. Me encanta. Me voy a quitar. Estoy cerca del perro y su entrenador. ¿Tienes problemas? Call me. Amigo, recuerda las instrucciones. Quítate cerca del perro. Si vienes conmigo, te daré algo dulce para comer. No, no, no. Lead the way, boy. No me voy a quitar. ¿Cómo estás ahí? Esto es muy gratis de ti, señor. Y si no me sueltas, te vas a arrepentir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese! ¡Vamos! 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 Los dos patrios fueron ríos para hacer tu conocimiento y el coronel. ¡Fantástico! ¡Me encanta patriotes! ¡Hey, Sr. Marston! ¿Estás aquí para luchar contra la guerra? ¡No nos vamos a hacer un patrón de ti todavía! ¡Suscríbete! ¿Alguna guerra de esos hombres? ¡Oh, sí! ¡Suscríbete que estaban con Reyes! ¡Quieres hablar con él! ¡Suscríbete 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 con él! ¡Ch��ando un Trabajado? ¡Suscríbete a esa lucha radiando en la rockets de una naturalidad! ¡Ach consistirá el gibto, pero tienen el honor de... ¡Suscríbete a mí! ¡Suscríbete a mí! ¡Un nuevo patriote ano? Sí, de saber que jij mentorshipó México en su ligudada contra las fuerzas que destruirán nuestra sociedad. ¿Qué tanto te ofrezas? ¡Has llegadas! ¡Vos devromm�ados! ¡Aquí has llegado la información sobre el que van a la guerra de Javier Escuela! Ok, entonces. ¡Calímelo! ¡Los chalka a ti! Sr. Marston No, 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 no. The think of my dance card was full. What do you mean? Just said it's a pleasure to see such a noble patriot at work. Your sarcasm is childish and pathetic. This is an important assignment. Our cordons are to deliver these munitions to Chuparrosa. They will help to finally crush the rebels. I hate to break it to you, Captain, but I think you're going to need a lot more than this. I know. Most of the supplies are already in Chuparrosa. We will deliver them all by train to our base camp in Guest Coronas. Nuestras fuerzas están cerca de establecer el control en esa región. ¿Por qué no decidió venir con nosotros? ¿Por qué crees que? Porque él es un soldado difícil. Estoy seguro que tiene otras cosas importantes, como enviando letras, reclamando la paredes, y conversando con el barrio. ¿Estás defendiendo ese pequeño hermano de Arran? No vi él luchó. Sin mío, habría perdido la batalla. Él no sabe más de nada sobre cómo detener. Pero él es el coronel segundo en comando. Eso es un buen trabajo. Tú eres un hombre, gringo. Él es un hombre que le da el culo y juega con sus compañeros de abogados. Eso es todo. Yo soy Allende's brazo derecho. Es un hombre que le respetan. ¿Es eso? Tú y él tenemos algo especial, ¿verdad? El coronel necesita una maja. Y él no puede cazar. ¿Qué es Satanís, esa maja? El coronel de Torquemada fue difícil. ¿El tesoro de azul? Man, es muy divertido. Am I right, gringo? ¿Fun? Earning people's homes, killing innocent people. ¿Es esa tu idea, ¿verdad? A la mujer coge su arma, a la niño coge su arma, y se convierte en soldados. Los, 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 los... ¡Ah, no! ¡A la gente! ¡Ay, no! ¡Suscríbete al canal! 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 No creo que hemos visto el último de los rebeldes. Nuevos recrues no pueden ganar a la lucha como este. Necesito a ti para guardar la catedral. Me gusta el soldado aquí, Capitán. No te preocupes, gringo. Solo haz lo que digo. ¡Vámonos! ¡Vámonos, alerta! ¡Vámonos! 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 Ya estamos embutados. ¡Nos equipo se prepara de dos recrues, y dos hombres que la ama la más fecha. Creo que es verdad ser ansioso. Ya, bueno, no lo esperaba a un picnico de la ciudad. Bueno, estoy listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos estamos felices de estar vivos! ¡Va a la campana! El comandante va a querer hablar con ti. ¡Dios mío! ¡Sobrevivieron! Señor Barstol, gracias por sus esfuerzos. El escorte fue un suceso. Al menos algunos de tus hombres sobrevivieron. No pensé que me salvara. En mi vida he sueñado toda mi vida. ¡Vamos! ¡Va a la campana! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡O Ast Tina! ¡Suscríbete! Juan Marston ¿Cuándo me llené por el malo, me entrega? ¿Cuándo me llené por el malo? ¿Puedo ver, abuelita? ¿Jesser? ¿Puedo ayudarte? ¿Estaba buscando una chica en el nombre de Eva, creo? ¿Quién quería ver si se estaba haciendo bien? ¿Eres una de sus amigos especiales? No, solo ayudé a ella. Ella dijo que estaba llegando aquí. Oh, ella vino y se fue. Un hombre vino para ella. Seguro que quizás él era su nombre, después de todo. Ok, gracias, abuelita. Oh, creo que ellos dicen que estaban a El Sepulcro. Pero quién sabe. Ella no era mucho de una de las verdad. Hola, señor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Hola! ¡Bueres! ¡Hola! ¡Hia! ¡Suscríbete! 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 ¡Morning to you, Parker! ¡Hola, Don Maston! ¡Don Maston! ¡Good news, good news! ¡The Coronel himself wants to speak to you! ¡Come! ¡Dámelo! 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 ¡Besito! ¡Besita! ¡Don't be so conventional! Ah, look at that ass, huh? Magnificent! That's saving for later, or I'll kill her and all her family. They're probably rebels anyway, huh? Anyways, it's good to see you, amigo. Good to see you. You know, you are a rare find, a gringo, who is also a friend of our country. Bienvenido. We welcome you. Okay. Dad, relax, relax. I have some wonderful news for you. Quite wonderful, in fact. You know the men you hunt? They have been captured in Chupa Rosa. I want you and De Santa to ride out there, and then you can take possession of them. It is my gift to you, for all your help, senor. Although part of me wishes that you would remain here and enjoy more of our hospitality, huh? Thank you. If it's all the same, I'd like to collect the men. I have a wife and son at home whom I miss. Ah, don't we all, amigo. Don't we all. De Santa, I want you to take care of Senor Marston. Vámonos, cabrón. Go. Adelante. Mi amor. Mi amor. Come, my friend. It is time to bring this man to justice. Yeah. Er, si. Hola. This is very good news, my friend. Ain't I say that Coronel will find this plane for you? For your sake, you best be telling the truth. That's my word. After that trick you pulled on me with the munitions train, I ain't sure that means very much. I bet Spiroso complain for that. Come now, John. After everything we've been through, I think we can trust each other. Don't you? How did you find him? They were captured just outside Chupa Rosa. A free rat must come out of his hall eventually, being held in the church. A chance for them to come to play heaven. Before you send them to heaven, we have the area surrounded. Oh, cheer up, John. This is what you came for. You're so tense all the time. Come, let's have some fun. A little competition with my soldiers to see who's the best shot. What do you say? Anything better than talking to you. Ah, excellente. Okay. Each man gets five shots at the local wildlife. Whoever kills the most, I will give twenty-five dollars. Relentos, you first! You don't have any possibility. I'm the best shooter in all new vehicles. Never did tell me why you're hunting these Alvos. I guess it beats getting a real job. You know. We were less sick of them. No. You never touch a woman like that. It's not my way. No, ma'am. It's an honor to please the little. Oh, that was it. I thought it was more likely to be a woman. I'll pass with you, señor Barstow. I married to my country. These rebel traitors, but they're trying to take it from me. No. I never took a wife. A woman can be a powerful force. Like my mother. Or... I destruct their mother. Like my mother. I find it better to avoid them. Por lo tanto, los hombres se han convertido en la maldición de la sangre. ¡Vamos! 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 ¡Estoy listo, Capitán! ¿Y esto significa que el camino de México viene a un fin? ¡Vamos! 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 Just like veterina Allende Was able to offer you the skip and return He's one brave man and the other I am fighting He's the military commander But he also governs the province He must be protector And that our arms rope Abraham Reyes? Rebel Leader... I hear he rides with his men How would you know that? Reyes is brinda by law but himself Pero él hace la canción correcta sobre ganar en las batallas que nunca se acercó. ¿Tenemos otra cosa? Polina, sigues tú. Ahora vamos a ver quién es el mejor. ¿Vale? Claro, lo que dices. Lo hará cuando tienes una canción en la escuela. Lo creer cuando lo veo. Mi hermano está completamente sorprendido. No hay nada que preocuparte. Lo prometo. ¿Como el 20,000 pesos que prometiste cuando sentí a mi suicidio? Esto ha sido un tiempo difícil para ti aquí en México. ¿Qué significa? Quiero decir, que tienes una reputación para ti mismo. Solo seguimos las órdenes, Capitán. Muchos historias de tu padre expulsó. Tu actos no se olvidó, compadre. Tengo una buena reflexión en la escuela, ¿no? Pero lo hacía que no se olvidó, compadre. Tu es el mejor detalle para ti mismo. Si te enredes, te lo escuchaste. De acuerdo. Pero el futuro tiene tantas. ¿Como el 20,000 pesos que desempeñara? No. ¿Cuál es la respuesta? ¡Gracias! 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 ¡Plata mi casa, mierda! ¡Grace! ¡Marston! Hey, Marston, you have betrayed this land enough. I hope you have a clear conscience, because you're about to meet God. My brother, they will kill you if you don't get your robes off. Over here, I will kill you. You wouldn't stop doing that! I'm looking for you. I arrived when I did. I guess we're even there. I'm going to find your weapons and fight these dogs! Thermals, misinvernals! Don't just stand there! Kill these traders! All right, they're stuck alone! Fight dogs! This is your chance for revenge! I'm not! I'm not coming in, too! I'm not coming in! I'm not coming in! I'm not coming in! I lost it! You don't even know what you're fighting for! One in step! I'm gonna go! One in step! I'm gonna go! Wait, I'm going to go! You're going to go! I'm not coming in! I'll go! I'm not coming in! What can I say, Marston? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Se vende todo! ¡Por favor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Ven aquí! ¡Un día! ¡Tengo una casita paiseña! ¡Hola! ¡Hola mi amor! ¡Ay qué macho eres! ¡Déjame que limpa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chao! ¡Ven aquí mi amor! ¡Ven aquí! ¡Hermoso! ¡Buen! ¡Hola, señor! ¡Ahora respondo! ¡Hola! ¡Y a los niños! ¡Esta es la obra de arte! ¡Uno debe guardar a sus hermanas cuando yendes para cerca! ¡Bravo! ¡No! ¡Ese es nervosa meto! ¡Viove que! ¡No!